... ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde este jueves, la zona urbana de Jerez y Estella del Marqués están unidas peatonalmente tras la inauguración de la pasarela ciclopeatonal del último tramo de la A2003. Esta obra, que ha contado con un presupuesto de 2,37 millones de euros, se ha tardado en ejecutar cinco meses menos que el plazo previsto. Tal y como estaba previsto, las obras del primer tramo de la A2003 que une Jerez con la barca de la Florida ya han finalizado. Este jueves se ha inaugurado la pasarela ciclopeatonal que permite comunicar la zona rural y urbana de manera segura, ya sea a pie o en bicicleta. Estos trabajos han permitido aumentar el ancho de la carretera desde la rotonda del ciclista vulnerable hasta Estella del Marqués, incorporando un pequeño canal para la evacuación de las aguas pluviales y un carril de unos 2,5 metros para peatones y ciclistas, protegido y separado de la calzada destinada al tráfico de vehículos a motor por una pequeña barrera de hormigón. El viceconsejero de Fomento ha destacado la seguridad y la vertebración del territorio como puntos más importantes de esta actuación. Con esta pasarela hay vecinos que se sienten mucho más unidos, mucho más cercanos y que no tienen una barrera física como tenían hasta ahora y en la necesidad de ir en unas condiciones desde luego poco satisfactorias desde el punto de vista de la seguridad. Esta es una demanda, es una obra que empezó hace muchos años pero que llegaba, que tenía que terminar en el punto del origen de todo. No solo es una carretera muy transitada para venir Estella de gente andando, sabemos que es una carretera muy importante que utilizan muchos ciclistas para desplazarse a toda nuestra zona rural. Esta obra que fue adjudicada a la empresa Manuel Alba por un importe de 2,37 millones de euros, se ha completado antes del periodo previsto, ya que tenía un plazo de ejecución de 18 meses y se ha terminado en 13. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía han destacado la importancia de la colaboración y cooperación entre dos instituciones para poner en marcha un proyecto que beneficia a los ciudadanos, dejando a un lado intereses partidistas. Aún así, en este proyecto existe un escollo relacionado con la iluminación de la pasarela ciclopeatonal. En este sentido, desde el Ayuntamiento insisten en que, pese a que esta arteria es de titularidad autonómica, el consistorio se comprometió en su día a la colocación de las farolas por un importe de 90.000 euros, pero no a la instalación del cableado, enganche y mantenimiento del suministro eléctrico, cuestión que mantiene le corresponde a la Junta de Andalucía. Esta postura es, sin embargo, cuestionada por la Administración andaluza, cuyo técnico y jefe de obra de esta actuación defiende que ese paso forma parte del compromiso municipal con el anterior delegado territorial de fomento de la anterior legislatura. Nosotros hicimos lo que era necesario para poner después la instalación. ¿Qué era lo necesario? Poner el basamento de las farolas, las arquetas y los tubos que conducieran los cables en el futuro. Y el Ayuntamiento tiene que poner el cableado, las farolas y conectarlo. Y las farolas las pusimos para iluminar el carril bici. Nosotros no tenemos interés en iluminar la carretera. El Ayuntamiento, que no es titular de una carretera, ¿cómo se va a asumir el coste de mantenimiento y de consumo de una actuación de un alumbrado público que no es de titularidad municipal? Por tanto, no habrá ningún informe técnico que se permita y que dé un día libre a una actuación de este tipo si no queda registrado en un convenio de colaboración. Y más cosas. El PSOE se muestra preocupado por la inacción, dice, del gobierno andaluz respecto al Museo del Flamenco de Andalucía que irá ubicado en el entorno de la Plaza Belén. El parlamentario socialista Jiménez Barrios ha dado un toque de atención indicando que las obras deben iniciarse este 2020 o de lo contrario se pondría en peligro el proyecto. El parlamentario andaluz del PSOE, Manuel Jiménez Barrios, ha visitado este jueves la ciudad y lo ha hecho para dar la voz de alarma sobre la que entiende como inacción del gobierno andaluz respecto a hacer realidad el proyecto del Museo del Flamenco de Andalucía que se ubicará en el entorno de la Plaza Belén. Jiménez Barrios ha indicado que este 2020 deberían dar comienzo las obras o de lo contrario la viabilidad del proyecto podría peligrar al perderse automáticamente la financiación europea. El socialista ha alertado de que los plazos son ya muy ajustados para sacar a concurso las obras e iniciar las mismas este año como obliga la norma europea que concede las ayudas. Poner en marcha ya la licitación pública, el concurso público de esta instalación. Y lo digo con preocupación, son fondos europeos que forman parte de esa iniciativa territorial integrada que en el año 2020 tienen que estar comenzadas las obras. El parlamentario socialista ha dicho igualmente que formulará en sede parlamentaria una pregunta para saber los propósitos de la Consejería de Cultura en esta materia. Vamos a presentar una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para exigir la pronta respuesta y por tanto que saquen a concurso ya las obras del museo. Porque miren, es algo que empieza a ser ya muy preocupante. Desde el Ayuntamiento, Francisco Camas, Teniente de Alcaldesa de Dinamización Cultural, ha comentado que en lo que respecta al museo, el gobierno local tiene los deberes hechos. Desde la Delegación de Urbanismo se tuvo una reunión la semana pasada con el Comité de Seguimiento del proyecto en Sevilla y se le hizo la propuesta de que nosotros estamos dispuestos a asumir en materia de proyecto lo que hiciera falta para acelerar los plazos y que esto no se nos vaya de las manos. Lo que estamos hoy aquí, como bien ha dicho Manuel Jiménez Barrio, es para llamar la atención y decir que no nos lo podemos permitir. Respecto al Museo de Lola Flores, que forma parte de este equipamiento cultural, Camas ha dicho que se sigue trabajando en el mismo y que se está en conversación constante con la familia. Y el próximo 20 de febrero, Jerez se suma al primer día planetario Hombres por la Igualdad contra los Machismos. La jornada incluye la colocación de una bandera en el balcón del Ayuntamiento y encuentros dirigidos a centros educativos y al conjunto de la sociedad en general. El próximo jueves 20 de febrero, Jerez celebrará el primer día planetario de los Hombres por la Igualdad contra los Machismos. Una fecha que coincide con el Día Internacional de Justicia Social y que busca involucrar a los hombres para conseguir una sociedad más inclusiva, democrática y justa. Hay un compromiso por reducir y trabajar por la Agenda 2030. Y también en la Agenda 2030 se tiene entre sus metas lograr la igualdad de género, real y efectiva. Desde el programa municipal Hombres por la Igualdad se han diseñado varias acciones para ese día. Una de ellas es la proyección de un documental sobre las relaciones equitativas a los centros educativos que lo soliciten. Por la tarde en los claustros de Santo Domingo, el escritor Roy Galán, autor de Fuerte, así como la periodista del diario .es, Ana Requena, ofrecerán una ponencia. Por supuesto, invitar a toda la ciudadanía a que, sobre todo en el encuentro de la tarde, participen. Consideramos que no es momento en la actualidad de mirar hacia otro lado cuando se minusvaloran, se desprecian los derechos de las mujeres. El programa de este primer día planetario de Hombres por la Igualdad se completa con la colocación de una bandera en el balcón del ayuntamiento junto al símbolo contra las violencias machistas. El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este jueves las nuevas instalaciones de la empresa de embutidos marinos en Bumar en el Parque Tecnológico Agroindustrial. El delegado territorial de Agricultura, Daniel Sánchez Román, ha destacado en su visita a la empresa en Bumar la apuesta de la Junta Andalucía por empresas innovadoras que fomentan los productos de calidad y sostenibles y que dinamizan el sector. Sánchez Román ha visitado las nuevas instalaciones de Bumar en el Parque Tecnológico Agroindustrial, una empresa que apuesta principalmente por la innovación, la modernización y la investigación y que ha invertido en los últimos 15 años 5 millones y medio de euros. Y en eso es en lo que tenemos que estar las administraciones públicas, en subvencionar, en ayudar a emprendedores como José Viva y que el dinero vaya donde tiene que ir. Empresas que tienen una cuidadísima trazabilidad alimentaria, que apuesta por la innovación, por la investigación, por el desarrollo y yo creo que Andalucía está muy necesitada de emprendedores como ellos. El delegado ha estado acompañado por el dueño y gerente de la empresa, José Viva, quien le ha mostrado las facetas de producción de los productos representativos de la empresa y le ha informado que se está trabajando en la diversificación del mercado. Pienso que de aquí a un año veremos unas 6 o 8 novedades importantes y bastante interesantes para conseguir ese objetivo que es hacer productos embutidos del mar bajo una marca, bajo una filosofía que no son embutidos del mar sino embumares. Nosotros los embumares nacen de esa ideología de crear productos sanos, naturales, de fácil consumo. En definitiva, una empresa que tiene como señas de identidad la innovación y la calidad de sus productos y que está trabajando en el lanzamiento de nuevos productos en el mercado exterior. El aeropuerto Jerez comenzó el año con un descenso de casi 9 puntos en el número de pasajeros. En total se contabilizaron unos 40.604.000 menos que en 2019. También baja en un 11% el volumen de operaciones en la terminal de La Parra. El aeropuerto de Jerez cerró enero con una bajada de pasajeros respecto al año pasado de casi 9 puntos hasta alcanzar los 40.600 usuarios. Por lo tanto, el inicio del año no ha sido tan bueno si se compara con los datos de enero de 2019. Entonces, el aeródromo jerezano lograba su mejor registro en 9 años debido al dinamismo del tráfico nacional. Ahora la situación es otra, tal y como recoge Aena en su web. En ese sentido, la terminal de La Parra ha perdido casi 4.000 viajeros y se debe, en buena medida, al enfriamiento de la coyuntura económica de Alemania. Y es que el mercado alemán supone el 35% del tráfico anual de nuestro aeropuerto. Y en enero solo se contabilizaron algo más de 900 pasajeros. Por su parte, la ruta de Ryanair entre Jerez y Londres transportó a cerca de 3.000 personas y lidera el ranking en cuanto al transporte internacional. Pero son sin duda los vuelos nacionales los que más se registran en el aeropuerto de Jerez. En enero viajaron 36.000 personas dentro de nuestro país y crece más de un punto. Pues el ayuntamiento plantea la creación de la mesa del aeropuerto. La alcaldesa de Jerez ha solicitado una reunión con el presidente de Aena para abordar líneas de trabajo conjuntas. La alcaldesa solicitó en febrero una reunión con el presidente de Aena que se podría celebrar en marzo para abordar la situación del aeropuerto en una mesa de participación activa para trabajar de forma coordinada con un compromiso firme de las administraciones, sean del signo que sean. La alcaldesa se ha referido a las mesas aeroportuarias que funcionan en otras provincias y ha lamentado el hecho de que iniciativas anteriores se frustraran en Cádiz por el bloqueo y el intento de activar otros foros paralelos. Mamen Sánchez sugiere que en esta mesa podría estar presente el Ayuntamiento de Jerez, la Diputación, Gobierno Autonómico y Nacional, los ayuntamientos de la provincia, Aena y sectores sociales y económicos, especialmente el turístico. El principal objetivo de esta mesa será el de potenciar esta infraestructura y analizar las causas del comportamiento de los flujos de viajeros. El Servicio de Autobuses Urbanos cierra 2019 con cerca de un 2% más de usuarios que el año pasado. En la mesa de movilidad celebrada este miércoles también se ha presentado el borrador del reglamento de autobuses que incluye la petición de Adifi para que personas con discapacidad puedan viajar con animales de compañía en su regazo. En la mesa de movilidad celebrada este miércoles se ha dado a conocer el balance del Servicio de Transporte Urbano de 2019 que durante el pasado año ha incrementado su número de usuarios en casi un 2% respecto a 2018. Esto se traduce en 100.000 viajeros más. En dicho balance se ha destacado la adquisición de nueve autobuses sostenibles de gas natural comprimido que se suman a los otros nueve que entraron en servicio en 2018 además de la prolongación de la línea 12. Por otro lado se ha informado sobre el proyecto de regeneración integral del eje Corredera Esteve que está en fase de licitación por 630.000 euros y cuyas obras comenzarán después de Semana Santa. Por último se ha presentado el borrador del reglamento de uso del Servicio Público de Transporte Urbano donde se establecen las condiciones de utilización para los usuarios así como sus derechos y obligaciones. Este documento está en estudio e incluye como uno de los aspectos más novedosos la potestad de que las personas que se trasladen en silla de ruedas puedan llevar en su regazo animales de compañía de determinado peso y tamaño atendiendo de esta forma a una petición de Adifi. Un trabajo presentado por el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Jerez ha obtenido el premio al mejor caso clínico entre los más de 270 presentados en las sextas jornadas de actualización en Medicina de Urgencias y Emergencias de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria celebradas recientemente en el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Los profesionales del centro hospitalario presentaron un caso real con el objetivo de mostrar la importancia en urgencias de una correcta información aportada por el propio paciente y por otros testimonios para confeccionar el historial médico lo que se denomina médicamente anamnesis. Y el Teniente de Alcaesa de Medio Ambiente, José Antonio Díaz ha recibido al Coordinador del Área de Tratamiento de Ecoembes Luis de Lemos Martín y a Valentina Zurca Musati responsable de Ingeniería para seguir avanzando en el refuerzo de la recogida y tratamiento de residuos depositados en los contenedores amarillos, plásticos, latas y bricks que la firma tiene en la ciudad en virtud del convenio existente que tienen ambas instituciones. Al término del encuentro, los representantes de Ecoembes han tratado con Díaz la situación de la planta de las calandrias y presentado distintas propuestas para su adaptación tecnológica. Juan Miguel del Castillo se prepara para el rodaje este año de su segunda película La maniobra de la tortuga. Se trata de la adaptación de la novela del mismo nombre del escritor Benito Olmo. Mientras tanto, el cineasta jerezano ha protagonizado el ciclo cinema del Colegio Federico García Lorca y Onda Jerez ha estado allí. El Colegio Federico García Lorca de Jerez desarrolla un ciclo dedicado al cine. El protagonista ha sido en esta ocasión Juan Miguel del Castillo, autor de la película Techo y Comida, quien se ha mostrado encantado de someterse a las preguntas del alumnado. Y además también le agradecemos que nos haya proporcionado la película de Techo y Comida, que se ha venido trabajando en el segundo y tercer ciclo, donde han estado debatiendo, reflexionando. Dentro de unos meses, Juan Miguel del Castillo estará metido de lleno en el que será su segundo largometraje, La maniobra de la tortuga, una adaptación de la novela de Benito Olmo, que toca un problema social de fondo, como es la violencia de género. Los actores están muy solicitados, los protagonistas, hasta que no se cierre la agenda con ellos. Lleguemos a un acuerdo, no tenemos fecha, pero está el proyecto que sea para verano o para el otoño, pero empezamos a preparar ya mismo, porque llevan muchos meses de preparación. El film cuenta con el apoyo de RTVE, el Ministerio de Cultura y Movistar, además de otras entidades que participan en el proyecto. Un proyecto que se localizará principalmente en Cádiz, sin descartar Jerez. En ese sentido, del castillo se congratula de los últimos rodajes que ha acogido nuestra ciudad. Me parece fantástico que vengan producciones de fuera, porque aquí hay mucha gente del medio, está el Instituto La Graja, y creo que hay mucho talento y muchos jóvenes, mucha gente que quieren ser adelante del mundo del cine y una ciudad con la que todavía nos queda mucho por conseguir en este terreno. Y yo hago lo que puedo, aporto mi granito de arena. Contento por haber cumplido un sueño, confiesa que lo difícil ahora es poder mantenerse. Para el que fuera estudiante de imagen de La Granja, lo verdaderamente importante, más allá de los premios, es el valor de la cultura y su difusión. El Ateneo de Jerez acogió este miércoles la Conferencia de los Orígenes Remotos del Flamenco a Rosalía, a cargo de Francisco Benavent Rodríguez, del Centro Andaluz de Flamenco, que estuvo acompañado por las intervenciones del cantador José, el de los Camarones. Durante sus palabras, Benavent abordaba el flamenco como género musical afín a la geografía a la que se origina y cómo desde su perspectiva no se trata de folclore andaluz, sino de un arte popular y global. La geografía del flamenco, por tanto, no es un asunto menor. Sin embargo, y desde mi punto de vista, sí es un asunto muy peliagudo. Ser de aquí o ser de allá no determina ser flamenco. Entramos ya en la información deportiva. Con él y Puente Genil se medirán este fin de semana a los nuestros en el grupo décimo de tercera división. Ambos son rivales directos tanto de Jerez Club Deportivo como de Jerez Deportivo Fútbol Club. El Jerez Deportivo Fútbol Club recibirá el domingo la visita del Puente Genil, un rival directo en la jornada 25 que se celebra en tercera. Los cordobeses, que suman 13 victorias, 5 empates y 6 derrotas, llevan 5 partidos sin vencer. Actualmente son cuartos con 44 puntos en puestos de playoff de ascenso a dos de los azulinos, quienes ocupan la tercera plaza. Como visitantes han ganado 5 encuentros, han empatado 2 y han perdido 3, sumando 17 puntos de 30. En este choque se sumarán algo más que 3 puntos. Cabe recordar que en la ida el partido acabó con empate a 1. Este mismo día el Jerez Club Deportivo visitará al Conil, otro rival directo, quien suma 4 encuentros consecutivos, sin ganar. Los conileños son actualmente undécimos con 32 puntos tras 8 triunfos, 8 empates y 8 derrotas. En casa vencieron en 3 ocasiones, empataron en 6 y solo perdieron en una. Fue en la primera jornada ante el Jerena por 0 a 2 en agosto del año pasado, dato a tener muy en cuenta. En la ida los jerecistas se impusieron por 2 a 1. El domingo se disputarán sin duda 3 puntos muy importantes de cara al futuro. En el próximo fin de semana tendremos interesantes duelos en varios deportes de la primera nacional masculina de tenis de mesa. El Belcón Jerez se medirá el domingo a las 11 de la mañana en casa al quinto clasificado. Temespín, los llanos de Aridane. Por contra, su equipo femenino no jugará esta semana al aplazarse su partido ante Collado Mediano. En la segunda nacional masculina, el Club Sherry se enfrentará el sábado a las 17 horas en Casa Arroquetas, segundo en la tabla del Grupo 10. En la primera nacional femenina de baloncesto, el DKV Jerez recibirá el sábado a las 7 y media de la tarde la visita del Adeva Córdoba, un rival directo. En la primera masculina, el baloncesto Jerez Club Deportivo visitará este día a las 6 y media de la tarde al quinto clasificado, el Multiópticas Peñarroya. En la primera andaluza masculina de waterpolo, el DKV Natación Jerez jugará de nuevo en casa. Lo hará el sábado a las 6 y media de la tarde ante el Chiclana. Media hora después, a las 7, el waterpolo Jerez visitará al líder, Balcón de Genil Granadino. En la primera andaluza de rugby, el cruce se medirá el domingo a las 12 y media en la paradera de Chapín al Krap Portuense, en el derbi provincial de la categoría que disputarán el colista y el actual líder. El Servicio Deportes del Ayuntamiento continúa con la programación de mejoras en el complejo Chapín, donde ha dotado ahora de 10 nuevas papeleras a la pradera. La inversión en este sentido ha extendido algo más de 1.100 euros. Igualmente se ha activado una fuente en el edificio Jerez 2002. En cuanto al perímetro exterior de vallas del complejo, ya se ha finalizado la mejora de los tramos deteriorados. Además, está en proyecto la ejecución de la segunda fase del nuevo cerramiento perimetral con paños metálicos, ya iniciada a la altura de la avenida Verdú y la calle Atlanta. Sí, el objetivo de la declaración de deporte es claro y es apostar por el complejo deportivo de Chapín como referente deportivo no solo de Jerez, sino de la provincia de Cádiz. Y en una de las mejoras que estamos hoy visitando es la instalación de papeleras en una zona donde no había y además se está convirtiendo en una zona de esparcimiento y de ocio de los jóvenes de la zona que no solo vienen a hacer deporte, sino que también vienen a descansar y a disfrutar de las magníficas instalaciones que tenemos aquí en Chapín. Y cuatro récords andaluces, un total de diez medallas. Y el tercer puesto en la general femenina fue el bagaje cosechado por el Jerez Natación Máster en el último campeonato de España de fondo celebrado en Oviedo. En la general conjunta, los nuestros terminaron en el séptimo lugar a nivel individual. María Luisa Delgado se proclamó en más 65 campeona de España individual en 800 y 1500 libres con sendos récords andaluces. Lola Polonio fue triple subcampeona de España en más 60 con récord también andaluz de 800 y 1500 libres. Fátima Moriana logró tres platas en más 35 mientras que Pilar Peral en 3000 y Carlos Rigual en más 60 masculinos se colgaron un broche cada uno. Llega la información del tiempo. Este jueves se registrarán cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en el área del Estrecho quedando poco nuboso al final del día. Brumas y probables nieblas matinales, temperaturas sin cambios significativos, vientos de componente oeste flojos, poniente en el Estrecho. Para el viernes los cielos estarán poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas por la tarde, brumas y probables nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso, máximas sin cambios en el campo de Gibraltar y en ascenso en el resto. Vientos variables flojos tendiendo a levante a partir del mediodía. Finaliza aquí este tiempo para las noticias. Gracias por su atención y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!